El gran regreso de Daniel El pinche gran regreso, yo no me he ido a la verga de ningún lado, yo sigo en YouTube Mis otros Danieles están ahí en chinga repitiendo videos y todo ¿Cómo que Danieles? ¡Panfiles! Danieles son los que están en los videos Tengo un Daniel en cada video trabajando para mí ¡Cálmate! Hola guapuras, y bienvenidos a otro video más Y no he estado ausente porque he estado saliendo en los videos Ashley me contrató para sus vlogs porque dice que también me he estado aburrido Y de nada le ha saldado casi todo el tiempo La verga de las malas Decido grabar un pinche video de maquillando una papa Porque muchos me lo están pidiendo De hecho me la pidió alguien, espérate, espérate ¿Maquillando una papa? Si, la verga Ashley Ahora voy a maquillar la papa Aunque tienes cara de papa Daniel Mira quien habla Yo no tengo la cara de papas Yo tengo la cara de papá porque soy papá de Gucci Mi video se va a tratar de las cosas que han pasado Estos momentos que no he subido en mi video Muchos me estuvieron diciendo Daniel, haz un video de esto Haz un video del otro Acaba No acaba Pero Ganó El presidente López Obrador Adiós 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 Son unas cosas de las que hicimos allá. Tenemos que regresar, vamos a ir de nuevo. Estoy nervioso, quédame. No, me estoy tratando de acordar qué es lo que hice. Si pudiera ver cómo está sentado. Así es. Parece que todos están del baño, que no pueden. Así estoy sentado. De hecho no traía pantalones. Dije, no, no se va a enseñar, pero qué tal si me paro y se me ve el tío. ¡Ay, Daniel! Regalé a Ashley una pinche zapata Gucci y no los quiso y los regresó a la verga. Me desilusioné. ¿Cómo se dice? Te desilusioné. No me desilusionaste, me rompiste mi corazón. Es un pinche regalo. Bueno, pero me sirvió el dinero. Los regresé, Daniel, porque tenemos otras prioridades. Y otra de las grandes noticias. Ashley está embarazada. O es cagada. De puro pinche tacos a la verga. En otras noticias fuimos de la Ciudad de México. O nos estuvimos quedando con la pequeño México. Y su mamá, que nos trataron muy bien. De ahí nos fuimos a Monterrey. Fue donde Ashley abrió su placa de los 100 mil suscriptores. Y se enfermó. Se te siente como si no sabes que eres tú. El mes de diciembre fue muy difícil para mí. Se le atoró un taco en la cor... ¡Ay, Daniel! Pues eso es todo lo que ha pasado ya mañana. Ahorita les iba a grabar un video de una papa, pero... Pinche Walmart estaba en la línea bien larga y las... ¿Cómo se llaman? Las filas estaban cerradas. No, las cajas estaban cerradas. Porque este video es un... ¿Ahorita de dónde estabas? Sí, porque estabas... No estabas aparecido, pero sí estabas aparecido. Daniel, nada más tú me hiciste dos videos el mes pasado. Pues porque tú me pinche contra... Y no me pagó a la verga. ¿Sabes qué, Daniel? Necesito un esposo para mis videos. ¿Quieres salir? Y yo, pues sí, pues ¿cuánto pagas? Que tú no me ayudas, me sentía mal y luego... ¡Ashley! No, te ponías tú con tus carotas, Daniel. Hasta me dan ganas de ponerme a buscar entre todos los videos vlogmas para ver cuántas veces me hiciste caras. A ver, aquí te espero. Nada, es muy chadita. ¿Ah, verdad? Si es una pura pinche mentira. No es cierto, que los vayan a ver y vas a ver. A las pruebas me remito. Daniel, ya me aburrió tu video. No, Chanel. Ahora más que nunca... Te necesito junto a mí... No abandones, mi amor. Tú sí te tomaste eso muy en serio, de que graba lo que sea, Daniel, no importa. Nada más publica videos. Es lo que me estaban diciendo. No es fácil para mí el abandonarte. Una eternidad después. Adiós. ¡Ay, que llegaste de México! Que llegaste de México. Viaja regresando de México, ahora no me no sé. Adiós, adiós... ¡Canten, mariachis! ¡Canten! ¡Mira esto! ¡Alegren mi corazón! ¿Eh? A mí se lo hizo cuando cantamos. Dale, cántale. No. Este... Ya hemos llegado al final. Espérate, estuve buscando quién me lo mandó, pero no la encuentro. Perdóname, si me acuerdo te mando un mensaje que ibas a salir en el video, pero siempre no. Y ella fue la que me dijo que hiciera el video de la cara de papa, pero mañana lo voy a estar grabando. O sea, todavía tengo chance de decir quién fue. Y si no, pues... Daniel, ¿ya? Así me limpiaba los mocos cuando era niña. Y luego me embarraba todas las pinche cejas, así como cuando te embarra el... ¡Qué secreto! O para cuando se quieran tapar las cejas, nomás hagan así. Y luego para acá. Y luego para acá. Bueno, hasta aquí llegó este video. Ya para de estar así, Daniel. Bueno, gracias. Sí, se te mandan todas las chichis. ¿No otra vez me lo hicieron? Ahorita ve. Bueno, ahorita voy a acabar el video así. ¡Dashley, what the fuck! Anda prendiéndose las luces. Se va a ver el pinche reflejo de mis ojos y lo van a hacer... No se les olvide comentar, suscribirse. ¡Stop! No crea nada de lo que dijo Daniel y todo es mentira. No se les olvide. Ahora sí. No se les olvide comentar, suscribirse, darle like, compartirlo por todo el mundo y hasta el otro pinche video. Bye.